Mi vieja y carida dama, Matías, un neoyorquino necesitado de dinero, se traslada a París para hacerse cargo del apartamento que heredó de su padre, con quien no se hablaba. Sin embargo, se sorprenderá al descubrir que una señora mayor, Matilde, vive allí con su hija. Todo se complicará aún más cuando se entere que, según la ley francesa, no podrá quedarse con su herencia hasta que Matilde fallece. La que le sigue, sí la vimos los dos, ya que es mi vieja y querida dama, que es el estreno de pie de calle de esta semana, antes conocido en este programa como las películas alfabetas, o sea, cosas que son para mayores de 45, que acá tengo que decirlo de nuevo, que pegaron bien con la elección a la hora de tener estas películas, pues yo me imagino que tienen que recorrer varios festivales y posibilidades de títulos para traerla, y encima esta tiene la contra de que es medio francesa, y aún así a mí me terminó gustando. Pero, ¿a vos qué te pareció? El hecho de ver en el póster a Kevin Kline y Maggie Smith ya tenía algo especial, ¿no? Y más cuando Maggie Smith, aunque es, ¿no? Ya es una veterana con muchos, muchos, muchos años y que hace de eso y que tiene toda esa onda cascarrabia de que corrige esa onda muy británica cerrada, ¿no? Entonces, es como que cualquier personaje que sea su antagonista en este caso, Kevin Kline, pueden llegar a tener de esas químicas no químicas que te llaman la atención. La película la disfruté mucho, me gusta como el personaje Kevin Kline es como muy loco, no quiero decir la palabra que es, porque sería como avivado, pero me gusta que sea tan terco como lo muestran Maggie Smith tratando de hacerle entender cosas y a la vez tiene esa picardía, creo que está muy bien llevada, y bueno, tiene esos mensajes y todos esos cambios de conciencia que uno piensa, porque a medida que uno va viendo la película y conoce más a los personajes, al que uno quería menos lo termina queriendo, al que uno no quería tanto, el que quería mucho se va dando cuenta que no tan así, es como una suerte de que uno se va sintiendo empatía por los personajes y la película se hace llevadera y se hace tierna, así que creo que es muy disfrutable desde ahí, además de que me gustó mucho la ambientación, me gustó todos los elementos que llevaban a lo que que era ese París, es muy disfrutable, el micrófono, perdón, no lo sacaba, no lo sacaba, que tengo construcción acá arriba y estaba sin el micrófono, perdón, pero justo lo tengo lo vecino, te parece que arreglando la casa, a mí la película, como digo, decía, me gustó, más allá de que es bastante básica, pero creo que uno de los grandes motivos de que es así, es que ponen una idea central, pero dejan actuar a sus protagonistas para que puedan expresar todos los dotes que tienen, que realmente cualquiera de las tres son especulares, Kevin Klein, como siempre, tiene un carisma impresionante, que solamente él en la pantalla casi que no le alcanza, porque es la persona más grande que el mundo, en realidad, yo creo que por eso se terminó casando con B.B. Cage, que es una de las tipas que más me ha gustado y... ¿sabes quién es? ¿La esposa de él? Sí, la de la película, no sé el nombre, la del... Sí, este... High Times and Richmond Heights. Esa. Y bueno, y los Gremlins también. Bueno, pero la verdad que el nombre de ella me suena al bikini rojo, creo que... Exactamente. Yo no te pasa, pero yo toda la vida estuve enamorado de ella y es una pena, digo, que... ¿sabes? Era buena actriz, aparte de Linda, una pena que haya salido del mercado, pero digo, hasta Kevin Klein tuvo la suerte de poder convencerla de que se transforme en la madre de sus hijos y solamente se dedica a eso, así que era así el tipo que era carismático, pero últimamente yo creo que él había tenido problemas porque casi que se estaba tirando a lo que hizo Joe Pesci antes de retirarse, que fue a ser estos personajes raros que tratan de ser memorables pero como que no lo consiguen del todo, pero digo, acá hace algo más normal en donde es una persona que se enfrenta a una situación que, como digo, es rara, yo estoy seguro que se enteraron de que esta regla existía en Francia y armaron una historia que tenía esa premisa, pero todo lo que hicieron en el medio, casi que lo dejaron vacío para darle el lugar a los actores para que pudieran expresar todo lo que querían sin muchas limitaciones y creo que en todos los casos lo hacen porque es a cuál mejor y prácticamente los tres son son leyendas a la hora de la actuación y hubo una pregunta, vos conocías de esta regla o te parece justa o la entendiste, porque yo tuve problemas de entender cuál era la idea No tuve tiempo de investigar la regla, pero sí la entendí y puede ser que exista Francia tiene unas leyes bastante complejas, cuando estudié Derecho Internacional Privado todo lo que uno aprendía en cualquier país se desaplicaba en Francia porque es como que tienen cosas muy extrañas siempre a nivel de familia de lo que es la sucesión y de lo que es la herencia y lo que entendí, por las dudas, es que uno compra la casa pero la deja vivir y le paga una renta, que cuando se muere ya es tuya la casa pero tiene que esperar a que se muera Entonces es como que es una suerte de jugar con las posibilidades y lo que explicaban de una mujer que se murió con 122 años ¿Entendés? O sea, acá había otra historia de fondo pero la idea es comprar una casa a una persona mayor y bueno, pagarles una mensualidad que la verdad que para mí es mucha plata no sé qué tanta plata será para ellos capaz que son vintenes, pero son vintenes que se alargan por los años, por los meses como una especie de renta vitalicia Acá existe la renta vitalicia pero no se aplica así no se aplica con los bienes así pero bueno, es algo bastante extraño en Francia que voy a investigar porque no he tenido... ¡Ah, por supuesto que tenemos una abogada! Por eso te preguntaba mejor que vos no vayas a ver nadie así que este... Me alegro que no sea el único que nos lo conoce bien pero la verdad que... O sea, como digo creo que la idea era que se enteraron de esas cosas raras y armaron una película alrededor de eso pero digo como sea creo que quedó muy bien y a mí me gustó Vamos, rápido que tenés dos de la noche ¿Cuánto le das? Bueno Le voy a dar un 7 porque me gusta ver la Maggie Smith en estos papeles aunque en el Hotel Marigold ella hace como demasiado cascarrabia y ahí me zaspera, ¿no? Pero acá es como que tiene ese toque de... de veterana pícara, ¿no? de que es dulce pero que es severa y bueno, Kevin Kline, como decís vos a mí me encanta no sé, las cosas que ha hecho él él solo las puede hacer siempre que lo miro me acuerdo de la película ¿cómo se llamaba? Inside Out iba a decir ahora pero era algo así blanco-negro Sí como Joan In and Out In and Out Ay, me encanta me encanta la escena de I Will Survive es algo que solo él lo podía hacer entonces ese es el carisma de Kevin Kline y él puede hacer de que cualquier cosa funcione y la química ya te digo bueno, estaba Christine Scott Thomas que no la mencionamos está muy bien hecha la película es muy simpática así que vale la pena verla y por eso es un 7 Ok, bueno para mí en el caso es un puntito menos le voy a dar un 6 porque por más que me gustó la historia bastante básica y medio que hasta en un momento tratan de meterlo a prepu el romance que digo que entiendo que lo hagan porque es medio que la única forma de poner todos los nombres que tienen y digo también por eso nombres importantes y por la forma en que lo haces interactuar es que que funciona este y no sé si alguien que sea muy joven capaz que se termina aburriendo porque esto es más un amor adulto o un problema de adulto no es algo que capaz que atrape a alguien de menos de 30 años pero este pero para mí sinceramente fue sorprendentemente bueno otra vez no ya no no y ¡Gracias! Fotofilmación 22. Video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22. El origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095-20-9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.